Mami, sembraste un chupete en mi cuello Ahora no llores cuando te jale el cabello No estés gritando que nunca fuiste sello Ponte loca, ven, ponte loca, ¿qué? Cuando te pones loca, eso me gusta Mis ganas van al cien Yo grabándonos una porno Y tú gimiendo, viendo el cel Cuando te pones loca, eso me gusta Mis ganas van al cien Yo grabándonos una porno Y tú gimiendo, viendo el cel Fucking esposa, que si la viera a tu novio Te aseguro, mami, que le hacemos remit Una orquía en el partacho, quedamos borracho Cuatro puntos de tu sí Dale, manchame el ombligo Descendente al quiero un poco Ponte loca con el loco Y mientras te provoco, yo te toco y lo coloco Mami, ese culo lo retoco En modo sauna le enganché Pa' que después no se desboque Que no le hice sudar, no aguanto el trote Andaba lloviendo, pero lleve mi capote Le tiré el ancla, pero ya me salió a flote Cuando te pones loca, eso me gusta Mis ganas van al cien Yo grabándonos una porno Y tú gimiendo, viendo el cel Cuando te pones loca, eso me gusta Mis ganas van al cien Yo grabándonos una porno Y tú gimiendo, viendo el cel Prendamos la TV Y hagamos esa misma pose que aparece en la pantalla Dos dedos en tu raya, esa nunca falla Me dijo verse el cotorga, calla Lanza y código kilcado, yes O se llama el orden, yes El orden de algo Vamos al orden, oíste Seguimos a rebeldes Ponte Saiyajin Pueblo Nuevo City I love you, colón Plótate como al que haya Loco, siempre loco, nunca triste Pa' lo cruel y le cago Andamos caóticos Absolutamente revolucionario Confuso Yes Hay temas que no se conversa Que dice el versa